Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hablando en Plata. Mi nombre es Alejandro Santiago y yo soy Bienichicati y me alegra mucho compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Esta semana Manny nos contará la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, platicaremos del gran desempeño de los deportistas mexicanos en el Mundial de Taekwondo 2022. Y por supuesto, juntos descubriremos todos los minerales que se ocultan en la Copa Mundial de Fútbol. ¿Te lo imaginas? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es Hablando en Plata. ¡Comenzamos! Gracias por permanecer con nosotros en este espacio donde nos gusta compartir con ustedes lo acontecido en el mundo de la minería y es por eso que esta semana les vamos a contar acerca de la participación de Cristina Rodríguez, directora de Sostenibilidad de Compañía Minera Cuscatlán, en el panel El reto de producir sin agotar los recursos, en el Foro Forbes de Economía Verde y Desarrollo Sostenible 2022, organizado por la revista. Durante el panel, Cristina Rodríguez informó que la empresa opera bajo un marco de sostenibilidad alineado a políticas para la preservación del medio ambiente y una relación cercana y respetuosa con las comunidades aledañas a San José del Progreso, Oaxaca, donde está ubicada la mina San José. Además, especificó que la empresa está en camino a la sostenibilidad y en la reducción de emisiones de carbono, pues recolecta 90% de estos, realiza trabajo de reforestación y tiene especial cuidado en el consumo de agua, ya que la mina opera con un ciclo cerrado, lo que significa que no genera descargas y el único volumen de agua que se pierde es el que se absorbe en el mineral o por evaporación. También añadió que el agua que se utiliza en los procesos se obtiene fundamentalmente de la recolección del agua de lluvia y de una planta de tratamiento ubicada en el municipio de Ocotlán, en la que la empresa invirtió en su rehabilitación. Recordemos que es importante cuidar el medio ambiente y desde luego el agua. Si quieres conocer más acerca de los procesos que maneja Compañía Minera Cuscatlán, puedes visitar las redes sociales para obtener mayor información. Esta información la encuentras en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok. Vamos a un corte y volvemos. Ahora que te lo cuente, seguro que te sorprende. Hola amigos, soy Mané y me alegra mucho compartir con ustedes otro episodio de Hablando en Plata. ¿Sabías que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras? Por eso, el 25 de noviembre de 1999 fue declarado como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde el año 1981 en honor a tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, trata de seres humanos y matrimonio infantil. Y para tener un poco más de contexto sobre esta importante fecha, te compartiré algunos datos que seguramente desconocías. 1. Desde que inició la pandemia, 7 de cada 10 mujeres creen que el abuso verbal o físico por parte de su pareja se ha vuelto más común. 2. El 45% de las mujeres declaró que ellas o una mujer que conocían había sufrido alguna forma de violencia de género. 3. Seis de cada 10 personas consideran que el acoso sexual en los espacios públicos ha empeorado. 4. El 85% de las mujeres de todo el mundo han sufrido o han sido testigos de violencia digital contra otras mujeres. 5. Actualmente, México es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los países que requiere realizar esfuerzos intensos para lograr la igualdad de género. Ahora ya lo sabes, la violencia contra la mujer es un problema que nos afecta a todos y a todas. Si detectas estos actos o conoces a alguien que requiere ayuda, acércate a las autoridades de tu comunidad e infórmate sobre las asociaciones enfocadas a apoyar a mujeres y niños. Recuerda que con acciones pequeñas podemos lograr grandes cambios. Yo soy Mané y los espero con más información la próxima semana. Escuchemos grandes sucesos en Historias de Progreso. Seguimos en Hablando en Plata y es momento de comentar los logros más importantes que las y los deportistas mexicanos han obtenido esta semana. Así es, Vianney, y es que ha sido una importante semana en el deporte mexicano, pues además de que la selección mexicana de fútbol está buscando su pase a la siguiente ronda, en México se celebró el Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022. Este evento deportivo fue organizado por World Taekwondo, la Federación Mexicana de Taekwondo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE y el Gobierno del Estado de Jalisco. Justamente en esta edición, México obtuvo seis preseas a lo largo del certamen, con lo cual se posicionó en lo más alto del medallero. Nuestro país no solo lideró el medallero gracias a sus seis medallas, sino que también la atleta Daniela Paola Sousa se convirtió en la MVP del evento y Alfonso Victoria, entrenador de la Selección Nacional de Taekwondo de México, en el mejor entrenador de categorías femeninas. Al final de la contienda, el total de medallas fue de tres oros, una de plata y dos bronces, obtenidas por los deportistas Leslie Soltero, Daniela Paola Sousa, Carlos Sanzores, César Rodríguez, Brian Salazar y Brandon Plaza, a quienes mandamos muchas felicitaciones desde los micrófonos de Hablando en Plata. Al final, el top 5 de la categoría femenina del medallero mundial de taekwondo quedó con México en primer lugar, seguido por República Popular de China, Serbia en el tercer lugar, mientras que Croacia y Uzbekistán se posicionaron como cuarto y quinto lugar respectivamente. Nosotros los invitamos a seguir apoyando al talento de los jóvenes deportistas de nuestras comunidades, pues seguramente llegarán muy lejos. Por el momento vamos a un corte, pero no te despegues que volvemos con más información. En la hora elegida para oír la minería en tu vida. No se ven y se notan, pero lo cierto es que los minerales están por todas partes y nos acompañan en nuestro día a día, inclusive en la Copa Mundial de Fútbol. Sin duda en nuestro país uno de los deportes más arraigados a nuestra cultura es el fútbol y durante la celebración de la Copa Mundial se hace más evidente, pues la energía de los aficionados a este deporte se contagia en cada rincón de México. Pero, ¿sabías que hasta en este importante evento deportivo encontramos a los minerales? Así como lo escuchas, un ejemplo de esto es el emblemático trofeo por el que compiten todas las naciones. Sin embargo, no siempre fue como lo conocemos. En un principio fue llamado el trofeo Julius Remit, en honor al presidente de la FIFA en 1946 por su 25 aniversario en el cargo. El trofeo tenía una altura de 35 centímetros y pesaba 3,8 kilogramos. Estaba hecho de plata esterlina, chapeada en oro y presentaba a Nike, la diosa griega de la victoria, sosteniendo una copa octagonal. La base del trofeo estaba hecha de una piedra semipreciosa llamada lápiz lazuli. Además, se colocaron placas doradas a cada lado de la base y contenían los nombres de los equipos ganadores de 1930 a 1970. Desde el principio se acordó que el primer equipo en ganar la Copa del Mundo tres veces se quedaría con el trofeo de forma permanente. En 1970, Brasil marcó su tercera victoria al vencer a Italia en la final y se llevó a casa el trofeo Julius Remit. Sin embargo, en 1983 el trofeo que incluso sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial fue robado de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, en Río de Janeiro y nunca fue encontrado. Para 1970, la FIFA realizó un concurso de diseño en busca de un trofeo de la Copa del Mundo. La asociación recibió 53 presentaciones de siete países, pero el ganador fue el diseño de dos figuras humanas que sostienen la tierra en sus manos de Silvio Gazaniga. Este nuevo trofeo mide 36,5 centímetros de alto y pesa 6,17 kilogramos. Está fabricado con 5 kilogramos de oro de 18 kilates y dos capas de malaquita, un mineral compuesto de carbono básico de cobre, que presenta un color verde esmeralda. La base del trofeo tiene 13 centímetros de diámetro y en ella están grabados los nombres de todos los equipos ganadores desde 1974. A diferencia del trofeo Julius Remit, el trofeo no se entregará definitivamente a un equipo, sino que pertenece permanentemente a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, y está asegurado en la sede de Zurich. Sin embargo, a cada equipo ganador se le entrega una réplica de bronce chapeada en oro, conocida como el trofeo de los ganadores de la Copa del Mundo. Así que la próxima vez que enciendas el televisor para apoyar a tu equipo de fútbol favorito, observa determinadamente, pues encontrarás muchísimos minerales. Quédate con nosotros que seguimos en Hablando en Plata. Viaja y conoce lugares de oro en el recorrido sonoro. Ya estamos por partir, pero aún tenemos un espacio para ti. Abróchate los cinturones y disfruta del camino, porque ya iniciamos con nuestro recorrido sonoro. En Oaxaca, contemos con una inmensa diversidad enriquecida por sus bellas comunidades, sus tradiciones, gastronomía, lenguas maternas y muestras artísticas como las artesanías. Por eso, en el recorrido sonoro de esta semana, los llevamos a conocer San Antonino el Alto, un poblado perteneciente al distrito de Cimatlán, dentro de los valles centrales de Oaxaca. Este sitio es el hogar de la artesana Juana Martínez Amaya. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos, ¿qué productos se elabora? Artesanía de palma y hoja de pino, que hacemos muchas variedades de productos que son charolas, bancos y aretes de hoja de pino, tortilleros, collares, jarrones, revisteros. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a esta actividad? En 91 empezamos con sillas. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con estos materiales? Pues nos costó un poco para empezar, torcé la palma, se echaba en el trapo, en el agua, pues quedaba negro, pero para empezar pues sí nos costó bastante y hasta ahora pues ya, gracias a Dios, ahora ya sacamos otros nuevos modelos que son de estos cosillas. La hoja de pino empezamos en el 2016. Y finalmente, díganos, ¿cómo podemos contactarla? 951-525-6120. La organización se llama Artesanía Aromática de Anelas. Muchas gracias por compartirnos un poco de su experiencia como artesana. Nosotros los invitamos a seguir apoyando a las y los artesanos de nuestras comunidades, pues con sus manos preservan las tradiciones y magia de nuestro estado. Yo soy Lucy y los espero la próxima semana en un nuevo destino. ¡No te vayas que seguimos en Hablando en Plata! Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación favorita, desde Spotify y ahora también en YouTube para que no se pierdan ningún episodio. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes información relevante de Compañía Minera Cuscatlán. Además, Mané nos compartió la importancia del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. También celebramos el desempeño de la delegación mexicana en el Mundial de Taekwondo 2022. En La Minería en tu Vida descubrimos los minerales ocultos en la Copa Mundial de Fútbol y en Recorrido Sonoro conocimos a personas extraordinarias. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata, desde el corazón de la tierra.